Señor Encuentiva 14076, estamos con el director, el profesor Santiago Suárez. Profesor, hay un problema, vemos allá en la parte posterior, donde ya se va, está ocurriendo fisuras de una pared. Comente, don profesor, ¿qué han dado solución a esto? ¿Las autoridades han venido por acá? Buenos días a todos. La situación de este cerco perimétrico es que es totalmente antiguo. Aquí vamos a buscarle una solución al tema. Es de que uno de los tantos o varios paños del perímetro en la parte este, está justamente dándonos preocupación, porque ya está justamente venciéndose por el peso mismo de la pared. El soporte ya no tiene, la columna está quebrada, inclusive parte del paño en cuanto al ladrillo está quebrado. Entonces, esta inclinación es un peligro para los vecinos que circulan en la calle consiguiente, ¿no? Ya hemos justamente dado a conocer a los padres de familia para evitar de que sus niños se acerquen ahí. Nosotros como docentes estamos justamente cuidándolos, ¿no? Ya en la gestión anterior sé que ha habido un oficio dado a la municipalidad. Nosotros también hemos hecho lo mismo, tenemos dos oficios de este año, donde le hemos dado a conocer ya a lo que es la municipalidad provincial para que tome cartas en el asunto. ¿Ya cuánto tiempo lleva este problema aquí en la institución? Bueno, ya en el año 2015 está, ¿no? Entonces ya lo hemos encontrado aquí. Yo tomo la dirección a partir del marzo de 2015, ya he encontrado este problema. ¿Desde cuándo han ingresado este oficio hacia la municipalidad para dar solución? Sí, nosotros hemos hecho el ingreso más o menos en el mes de marzo del 2016 y no hemos tenido respuesta, pero sí cuando ha venido la municipalidad sobre todo a completar su perfil técnico para la futura construcción de esta infraestructura. Le dimos conocer al ingeniero y sí nos recomendó otra vez de que tuviéramos cuidado que esto también iba a estar contemplado en dicho perfil. Profesor, ya aprovechando esta oportunidad, ¿por cuánto tiempo falta para ya empezar la construcción de esta institución? Bueno, para el aniversario del colegio, en el mes de septiembre, el día 26, estuvo presente aquí el alcalde en este colegio. Profesor, les comunicó o nos comunicó a todos que para llevar a cabo la ejecución de este proyecto, ya el perfil estaba elaborado, aprobado, pero falta lo que es el financiamiento. Pero anteriormente a nosotros hay otros colegios que van a ser atendidos, entonces ellos terminan de ser atendidos y seguimos nosotros, estamos haciendo una proyección para más o menos el 2017. Profesor, finalmente su llamado a tener cuidado por esta calle, en la circulación de las personas, ¿qué es un llamado para todas las personas? Sí, justamente en la parte posterior del colegio, la calle César Pinglo, a los vecinos recomendarles que circulen por el lado del frente, que es el colegio especial, porque si llegasen a acercarse a la pared, tengan mucho cuidado, eso es un peligro que lamentablemente los recursos propios del colegio no lo pueden atender, sabemos que los colegios nacionales en ingresos propios estamos en cero, pero la recomendación es a la vecindad, a los mismos niños que tenemos cuidado y a los vecinos que están muy cerca, a que tengan muchísimo cuidado al circular por ahí.